A México siempre se le tiene que respetar, en Panamá todavía ven al tri como potencia. Por encima de cualquier miedo, se impone el fuego de nuestra pasión, por nuestras velas corre sangre caliente. Caliente.mx, más acción, más diversión. Felipe Baloy, ex defensa que vivió de cerca las polémicas recientes entre México y Panamá, aseguró que no se pueden confiar del irregular paso del equipo tricolor, al cual todavía lo ven por arriba de su selección dada la calidad con la que cuenta. No, yo creo que, bueno, al final México siempre, nosotros no podemos decir que México es un equipo fácil para nada. México sigue siendo de los grandes en CONCACAF, junto con Estados Unidos y ahora Canadá, que está demostrando un nivel bastante importante y siempre, siempre se le tiene que respetar por todo, por su liga, por sus jugadores y por la selección que tiene. Ahí estamos cerca de la tabla. Si bien tenemos un partido complicado el día miércoles, sabemos de que podemos lograrlo, de que estamos cerca y que, bueno, que este partido sobre todo va a ser importantísimo para seguir con las aspiraciones que tiene Panamá de poder ir a su segundo mundial. Baloy recordó cómo Raúl Jiménez se alzó para conectar una espectacular chilena el 11 de octubre del 2013 para dejar el marcador de 2 a 1 a favor del tri y que a la postre impediría a los canaleros clasificar a Brasil 2014. Ese gol, claro, cómo no recordarlo, no nos lo esperábamos, ese resultado que estábamos teniendo en ese momento era importante para nosotros, pero bueno, eso ya pasó y ahorita es un nuevo camino, una nueva selección con jugadores diferentes y sin duda que este partido va a ser muy bueno y complicado para nosotros, me parece.